Hola, mi nombre es Sara, la matutina de jóvenes para hoy titula Que de tu boca solo salga la verdad De mi boca solo sale la verdad, mis labios aborrecen la mentira Proverbios 8-7 Después de su salida de Egipto, el pueblo de Israel había llegado a las fronteras de Canaán Entonces Moisés pidió a doce jóvenes que fueran a reconocer la tierra Los espías recorrieron la tierra durante 40 días A su regreso trajeron un enorme racimo de uvas que testificaba sobre la abundancia de su nuevo hogar Fue entonces cuando entregaron su informe Fuimos al país que nos enviaste Y por cierto que allí abundan la leche y la miel Aquí podéis ver sus frutos Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas Hasta vimos a Anakitas, gigantes descendientes de Anak allí Desesperado por el pesimismo de sus compañeros, Caleb los interrumpió Subamos pues y tomemos posesión de esa tierra porque nosotros podemos más que ellos Pero presa del desánimo, los espías insistieron La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes Y los hombres que allí vimos son enormes Hasta vimos a Anakitas comparados con ellos Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros ¿Una tierra que traga a sus habitantes? ¿En verdad parecían langostas delante de los cananeos? Es evidente que esos muchachos tenían mucho miedo Y entregaron un informe matizado con exageraciones para influir en los líderes del pueblo de Israel La mentira tiene cuatro formas primarias El engaño, las verdades a medias, la adulación y la exageración Para algunas personas exagerar puede parecer inofensivo No obstante es una forma de mentir y destruir los planes de Dios Como hicieron los espías Además de ser un canal de falsedades El exagerado pierde paulatinamente la credibilidad delante de los demás Por eso es mejor eliminar este mal hábito de la vida Las palabras son el vehículo para transmitir nuestros pensamientos La lengua solo es el conducto Así que a través de nuestras palabras revelamos quiénes somos Por eso, transitar hacia la madurez espiritual Requiere que aprendamos a hablar las palabras correctas En la época correcta y por la razón correcta Como dijo el apóstol Pedro El que quiere amar la vida y llegar a ver días buenos Debe refrenar la lengua del mal Y sus labios no deben mentir 1 Pedro 3.10 Ruega al Señor para que te ayude a que de tu boca solo salga la verdad Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!